Estamos corriendo rápidamente distintos sectores de la ciudad. Estábamos en el centro, ya estamos en el hospital, porque se vio una jornada importante para el Hospital Hernán Enríquez Aravena. Está de aniversario el Centro de Gnóstico y Tratamiento del Hospital Regional. 29 años de existencia, está realizando distintas actividades. Estamos con la doctora Karina Gallegos, que es la jefa del CDT. Doctora, le voy a pedir que se acerque un poquito para poder conversar acerca de un niño importante. Estamos hablando de 29 años y la primera consulta cae de cajón. ¿De qué hablamos cuando nos referimos al CDT, que es conocido, que es este Centro de Diagnóstico y Tratamiento? Bueno, nosotros concentramos todo lo que es atención de especialidad, subespecialidad. Dependemos del Hospital Dr. Hernán Enríquez Aravena y por lo tanto comprendemos todo o nos hacemos cargo de todo lo que es alta complejidad dentro de toda la red del Servicio de Salud Araucanía Sur. ¿Eso quiere decir, por ejemplo, una persona que por X motivos cae a urgencia y después tiene que hacer una interconsulta, pasa por el CDT? Va a depender. Ahí tiene importancia y cobra relevancia el tema de los niveles de complejidad. Todo aquí nosotros siempre tenemos bien ordenadito desde atención primaria, vamos subiendo niveles y obviamente dependiendo de las patologías que vayan presentándose en los servicios de urgencia en particular. Ahí se va evaluando si ese control posterior puede ser en atención primaria, hospital de mediana complejidad o hospital de alta complejidad como el nuestro. Ah, bueno, va a depender pasando obviamente por los CESFAM, por las distintas instituciones, pero dependen, si es más complejo llegan hasta acá. Correcto, lo más complejo llega acá donde nosotros concentramos, como decía, la mayor cantidad de especialidades y subespecialidades de nuestra red. Muchas veces uno viene acá al hospital y ve donde está el CDT, es cierto, mucha gente, muchos pacientes. ¿Hay una estimación más o menos de cuánta gente están viendo a diario en esta unidad? Sí, o sea, nosotros diariamente solamente en cuanto a atención médica, nosotros estamos realizando atención a aproximadamente 600 personas de forma diaria, pero igual es un número que es relativo. Mensualmente estamos resolviendo alrededor de 12.000 a 14.000 y como te decía, eso sin contabilizar todas las atenciones por profesionales no médicos, que igualmente tenemos un alto número de atenciones ahí con apoyo de nutricionistas, tecnólogos médicos, enfermeros, etc. O sea, estamos hablando de un flujo de gente importante y eso también lo pregunto para dar relevancia del aporte del CDT en estos 29 años de existencia. Sí, sin duda. Cantidad de funcionarios que dependen directamente de nuestro centro, actualmente tenemos alrededor de 250 funcionarios, entre los que contabilizamos administrativos, técnicos, profesionales, médicos no médicos. Y paralelo a ello también trabajamos con los profesionales médicos que suman alrededor de 300 especialistas, subespecialistas que hoy en día están trabajando junto a nosotros. Y como todo aniversario hay que celebrarlo, van a haber actividades partiendo el día de mañana. Aquí a un costadito, en la plaza, que es conocida como la plaza del hospital, vamos a tener una primera actividad. ¿De qué se trata? Sí, en la plaza de Alberto Godoy, frente a nuestro hospital, en el sector céntrico, vamos a desarrollar distintos stands, actividades que están abiertas a la comunidad. Van a acompañarnos en esta actividad agrupaciones voluntariados que están trabajando siempre con nosotros. Por ejemplo, EMOV, la agrupación de fibromialgia, las damas de Damasco, para dar a conocer todo el tremendo aporte que ellos nos entregan día a día. Junto con ellos vamos a contar con el apoyo de administrativos, técnicos, funcionarios, profesionales, médicos no médicos, para poder presentar temáticas asociadas a prevención en salud. Vamos además a estar haciendo algunos testeos, algunos screenings. Entre ellos, por ejemplo, vamos a estar desarrollando test rápidos de VIH. Así que también ahí vamos a estar desarrollando estos test, paralelo a ellos algunos test cognitivos. Va a estar acompañando en un equipo de fonaudiología, también temas asociados a la deglución. En fin, son varios temas que todos ellos relevantes. Vamos a estar también con el equipo de psiquiatría infantil juvenil, también tocando temáticas que hoy en día son muy relevantes para la comunidad. Y ese es el aporte que queremos entregar para poder celebrar junto con la comunidad. Eso es mañana miércoles desde las 10 de la mañana hasta aproximadamente las 12 del día. Correcto, desde las 10 hasta las 12. Mañana esperamos estar aquí en el centro de la plaza. Los festejos van a seguir el jueves, ¿cierto? Con una actividad que es importante. Tiene un cariño un poco más interno, pero también está enfocado a dirigentes. ¿Cómo funciona? ¿De qué se trata? Sí, para el día jueves, desde las 9 de la mañana hasta las 12 y media, tenemos programado una actividad de charlas educativas principalmente enfocadas en temas de prevención. Van a ser charlas de 15 minutos cada una, así que también tenemos varios temas relevantes. Van a estar un poquito asociados a lo que vamos a hacer el día de mañana. Pero esto lo tuvimos que acotar un poco más a dirigentes de la comunidad y a funcionarios del hospital, más que nada porque el espacio es un poco más restringido. Así que ahí la invitación también está abierta. Los invitamos a los dirigentes a que puedan acceder a través de la página del hospital, que es www.hha.cl. Ahí se habilitó un link que señala e indica si desean participar para poder realizar su inscripción a estas charlas. Y se cierra todo el viernes con una actividad ya que es para funcionarios, para sus familiares, para celebrar toda la labor que hacen durante todo el año. Importante, no es menor hablar de cerca de 15.000 pacientes que se están atendiendo en el CDT mes a mes. Sí, correcto. Es necesario también ahí fortalecer los lazos internos y para eso nos quisimos dar un espacio también. Así que el día viernes, después de la jornada laboral, nos vamos a hacer ahí una actividad ya interna para funcionarios del CDT y para todos los servicios de apoyo. Que en el fondo, si bien te he contado un poco de la gente que trabaja en el CDT, nosotros trabajamos como hospital con todas las unidades, así que ahí es un gran número de personas que apoya que esta labor logre salir a flor. Carlos. Muchas veces uno nos dimensiona, Miguel Ángel, y te hago la consulta inmediatamente, la cantidad de gente que se atiende exclusivamente en el CDT, y por eso lo mencionamos, estamos hablando de cerca de 15.000 personas al mes que se atienden en esta unidad. Sí, y a propósito de eso, Carmen Gloria me pregunta, disculpe la ignorancia, ¿cómo una persona se atiende en el CDT de Temuco, derivada del CESFAN? Pregunta, lo desconozco. A ver si la doctora nos puede ayudar con esa indicación. Sí, inmediatamente nos hacen consulta, porque yo hacía la primera pregunta, y de hecho lo hice antes de salir al aire, ¿en qué consistía el CDT? Pero nos pregunta una persona, ¿cómo se llega al CDT? ¿Hay una derivación de quién? ¿Cómo funciona? Bueno, la respuesta está en los niveles de complejidad. Ya todo paciente en estricto rigor debe pasar siempre por atención primaria, donde tiene el acceso con un médico general, y es el médico general que, de acuerdo a la evaluación del paciente, estima, si es o no necesario, que este paciente sea visto por un especialista. Cuando se estima esta necesidad, dependiendo de las especialidades, subespecialidades, generalmente la lógica es que este paciente debe ser derivado de un hospital de mediana complejidad, y desde los hospitales de mediana complejidad, generalmente, se realiza finalmente una derivación, en el caso que se requiera atención por especialidad, subespecialidad al hospital en Anenrique. Ahora, también en algunas ocasiones, como te contaba al principio, si el paciente es visto en urgencia, también de nuestro hospital, dependiendo de la situación, y si realmente es una situación en que el paciente, por ejemplo, sin indicarse la hospitalización, requiere alguna atención, en algunas ocasiones, excepciones, se hacen estas derivaciones que pueden ser directas, pero, como digo, siempre va en la mirada de la evaluación médica, que parte desde una mirada de médico general hacia arriba, digamos. Sí, y es importante, es importante lo que menciona la doctora, respecto al orden de prioridades, porque muchas personas llegan directamente al hospital cuando no necesariamente tienen que venir al hospital, porque a lo mejor no es tan grave, y puede hacerlo algún consultorio, alguna otra unidad, y eso también ayuda a descongestionar también la urgencia, Miguel Ángel, el seguir este orden, ¿cierto?, que está establecido. Sí, eso es lo importante, pero la invitación a toda la comunidad mañana, acá en la Plaza de Roberto Godoy, va a haber una feria, entonces una exposición, una presentación, distintos están para orientar a la gente y poder también contribuir a algunas personas. Muchas veces esos exámenes preventivos que se hacen en este tipo de actividades permiten dar cuenta de enfermedades que a lo mejor la gente no sabe, entonces la invitación es hacer parte desde las 10 de la mañana al día de mañana miércoles. Carlos, permítame una acotación. Shanna Salas dice, en la entrada del CDT hay un recipiente que cuando muchos vamos podemos depositar tapas plásticas de botella. Si le puede preguntar a la doctora, ¿para qué esa recolección? Doctora, me hace una consulta otra persona que nos está viendo en estos momentos. Cuando uno entra al CDT, la entrada del CDT es por el otro lado, por el pasaje portales. Nosotros estamos en la entrada principal del hospital. Pero en la entrada la gente puede dejar unas tapitas plásticas. Las tapitas plásticas. Eso tiene... Ah, ya. ¿Eso sabe por el motivo de alguna campaña? Nos pregunta la gente. Lo que pasa es que nuestro hospital ya hace un tiempo está también declarado como un hospital sustentable. Entonces tenemos una unidad, un comité, un gran número importante de funcionarios que están desarrollando distintas estrategias para poder llevar este tema de hospital sustentable y poder realizar distintas estrategias. Y dentro de ellas nació esto de poder reciclar. De hecho se están desarrollando distintas líneas de reciclaje dentro del hospital gracias a este comité que se formó. Así que a partir de ello está esta iniciativa, linda iniciativa, y que ha tenido muy buena respuesta, tanto por parte del funcionario como a los pacientes que también se han ido enterando de esto y se han sumado a la estrategia. Es importante señalar que nuestro hospital, siendo un hospital de gran magnitud, también va creando varios desechos, varios temas que también tenemos que hacernos cargos como comunidad, no solo como hospital. Así que en eso también estamos trabajando. Ahí la respuesta, Miguel Ángel, al respecto a su consulta. La invitación nuevamente para mañana, a contar de las 10 de la mañana en la Plaza de Agoberto Godoy para vivir esta interesante actividad en el marco del aniversario 29 del CDT del Hospital Regional.